Ah, sí, 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 sí. Hay cosas, ¿ves?, que pasan por mi cabeza y surgen estas líricas. Dice... No es fácil componer esta canción pensando en vos. Los dos, tanto tiempo loca, un amor feroz. Son años de batallas, hoy quiero que te vayas. Y vayas donde vayas, no hay huacho de mi talla. Las flores primaveras se secaron en otoño. Me imaginas, te traje un moño y un ramo de flores. Amores no se encuentran en la esquina. Amores necesito muchas dosis de morfina. Cortar con la rutina y en palabras finas. Señorita de burdel, usted está conmigo y también con aquel. No se conforma con un novio fiel. No se conforma con el roce de mi piel. Usted lo quiere a él. Lo noto en su mirada dulce como miel. Lo confieso en el papel. Amor de usted es igual a muerte. Que le vaya bien y mucha suerte. La recordaré como lo más parecido a la muerte. ¿Qué desafío? Desconfío de mí mismo. ¿Cómo creer lo que mi corazón decida? Atrevida, bandida y malparida. Jugaste con mis sentimientos. Me quedo sin aliento. Pienso todo lo que me arrepiento. Si pienso que te amo, pienso que me miento. Y así me enfrento a mis propios miedos. Así solo me enredo y caigo en las trampas de memoria. Es una historia cruel donde no hay luz en el túnel. Sepultado bajo este clavel. Me siento en una cárcel y vos mi coronel. Pasando mis ratos de soledad. Escribo y canto mi verdad. Ya tengo suficiente edad. Días vividos bajo amores falsos. Descanso en una cama de alfileres. Descalzo los momentos de abrazos, cariños, placeres. Tanta mentira. Desaparece de mi cuerpo. Desaparece de mi alma. Busco la calma y no la encuentro. Busco mi ángel, lo secuestro. Y así vivo mis días, curando mi sed. Desaparece de mi vida. Desaparece. Desaparece de mis días. Desaparece. Desaparece cuando se aparece. Desaparece y ella se aparece. Y mi cuerpo se estremece. Desaparece de mi vida. Desaparece. Desaparece de mis días. Desaparece. Solito aprendí a curar heridas. Desaparece. Desaparece. Desaparece loca. Desaparece. Desaparece. Desaparece de mi vida. Desaparece. Desaparece de mis días. Desaparece. Desaparece de mi vida. Desaparece. 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 Gracias.